¿Qué es la red Conacyt de Energía Solar? Hace unos momentos, como parte de estas actividades que tenemos como red solar, realizamos un coloquio academia-empresa. Y coloquio siempre suena un poco aburrido, suena a que hay alguien que te platica cosas. Hacemos una cosa distinta, lo que hacemos es una dinámica en la que 4 o 5 empresarios platican con 4 o 5 académicos, pero lo hacen en una especie de speed dating, como en internet, donde vas conociendo por minutos muy concentrados, o sea, son 3 minutos de uno, 3 minutos del otro, y entonces rompes el hielo. La gente platica de sí mismo, platica de su empresa, y se van conociendo con límite de tiempo empresarios y académicos. Esta dinámica consiste en crear confianza entre los académicos y los empresarios. Y la idea es definir proyectos, proyectos de innovación. Generalmente las ideas del académico son novedosas y llaman la atención al empresario. Y los académicos ven las posibilidades de interaccionar con los empresarios o con los industriales al definir proyectos definidos. Es una dinámica muy útil porque te acortan los tiempos para evitar que esto se vaya a una práctica sin sentido o costas que no confieren al proyecto. Entonces, eso es muy bueno porque no lo encuentras en cualquier lado. Podría uno buscar en la red de la información, pero muchas veces no está. Y no hay como estar practicando directamente con el industrial o con el empresario que se dedica a eso y también el académico que lo ocupa. Mi empresa desarrolla tecnologías de la información de vanguardia, entre ellas temas relacionados con inteligencia artificial, ciencia de datos. Y pues es bastante relevante últimamente el tema de las energías renovables inteligentes. Entonces vine aquí buscando un match para realizar proyectos en vinculación. Esa fue la razón por la que vine. Y el que me parecen estos eventos, pues me parece que son no solo necesarios, sino que muy, muy importantes, porque son un espacio para fomentar la tan necesaria vinculación entre la academia y la industria. Ya una vez que tienen estos tres minutos de máximo interés, les pedimos a los empresarios que nos definan quiénes son los académicos con los que quieren conversar más tiempo. Y entonces los cambiamos y producimos otra interacción entre ellos de unos diez minutos. Entonces, después de esta ronda de que platiquen ellos, tienen estas charlas ya en confianza. ¿Y por qué sé que es en confianza? Porque firman un acuerdo de confidencialidad, academia y empresa. Y se retiran a una esquinita, se sirven bocadillos, se ponen un poco de vino para poder, no, es un cóctel, pero un cóctel enfocado. No es clásico cóctel de networking de que todo mundo venga y platique lo que quiera. Aquí la plática es dura diez minutos y pues le quiere sacar el mayor provecho al académico y al académico al empresario. Entonces enfocan un proyecto. Al final hay una sesión que es muy interesante donde todos platican lo que opinan de la sesión y siempre escuchamos comentarios positivos. Les sorprende lo amigable que es la relación, lo fácil que fue platicar entre ellos y hasta detectan proyectos de colaboración en el corto y mediano plazo. ¿Cómo supimos que esto iba a funcionar? Con experimento. No creas que sabíamos que iba a funcionar. Lo empezamos a hacer hace más de cinco años y te puedo decir que en la historia hemos hecho diez de estos encuentros y siempre han sido con resultados buenos. Ha habido resultados extraordinarios. De estos encuentros se han logrado ejecutar hasta 14 proyectos financiados que han llegado a buen término entre el empresario que vino y algún académico que contactó en este encuentro.